El Señor Jesús nos contó 30 parábolas y a partir de hoy yo quiero iniciar aquí 30 días, todos los días una parábola del Señor Jesús para poder enriquecer a su fe, para que usted tenga una fe inteligente y que no solamente sea un conocimiento vacío, un conocimiento que no nos lleva a nada, sino que a través de estas parábolas nosotros podamos entender la voluntad de Dios y podamos tener una fe inteligente y podamos poner por obra lo que el Señor Jesús nos enseña. Y para iniciar estos 30 días de parábolas, la primera parábola y la parábola del día de hoy de fe inteligente del Señor Jesús está en el libro de Mateo, vamos a leer juntos ahí Mateo capítulo 13, yo voy a leer la explicación de la palabra, de la parábola, es Mateo capítulo 13 versículo 18, la explicación de la parábola del sembrador, es la primera parábola de las 30 que vamos a iniciar aquí en este momento. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. No solo para que ustedes se entiendan más o menos, si usted lea desde el inicio, ahí está la explicación de por qué Jesús usaba parábolas, que es una manera para que las personas puedan entender mejor. Y él hasta dice así, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y sus justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ahí él inicia la explicación de la parábola y él da un ejemplo de un sembrador, un hombre que sale a sembrar y él le da ejemplo de cuatro semillas, de cuatro tipos de tierra, siendo que la primera es así, una semilla que ella cayó junto al camino. Y o sea, es aquella persona que ella oye la palabra y no la entiende. Es increíble, ¿no? Parece hasta medio tonto, pero a veces le hablamos a las personas sobre perdonar, les explicamos, ya les pasó a ustedes, de explicarle a alguien con peras y manzanas, explicarles a detalles, incluso dar su testimonio y uno aún así no entiende. A veces uno hasta piensa que es porque no ha sabido hablar bien, no es que se trata de hablar bien o no hablar bien, se trata de algo espiritual. Hay personas que, infelizmente, ellas hasta reciben la palabra, pero ellas no la entienden, ellas no la entienden, porque el diablo viene, como Jesús dijo aquí, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Infelizmente eso le pasa a muchas personas que hasta escuchan la palabra de Dios, pero parece que no les pasa nada. Es como Dios, Jesús, no tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Versículo 20 dice así, Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida recibe con gozo, la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal. Y cuando, por causa de la palabra, viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Eso es muy fuerte. Hay personas que infelizmente reciben la palabra, la reciben con gozo. Hoy en día mismo hay muchas palabras en internet, en todos los lados hay alguien que quiere hablar y todos tenemos una palabra. Ahí uno va, participa de la reunión, recibe la palabra, la recibe con gozo. Pero después por las luchas, por los problemas, uno se aparta de ella. Al momento le hizo mucho sentido, le ayudó muchísimo. Pero es como si uno después ya no le serviera más, como si hubiera caducidad en la palabra de Dios. Y por causa de la palabra, viene la aflicción o la persecución. Enseguida se aparta de ella. Vamos a ver en qué grupo usted se encaja. El primer grupo es aquel que oye la palabra pero no la entiende. Es como un hombre que siempre se mide junto al camino, se pierde. El maligno viene y le arrebata. Y otros es aquel que hasta recibe, entiende, pero por las luchas, por la presión, por los problemas, uno se aparta de la palabra y se aferra a lo que está viviendo de malo. Versículo 22 dice así. No tiene raíz profunda, no tiene raíz profunda. Mire la importancia de que nosotros no seamos superficiales. Esta parte me llama mucho la atención porque dice así. No tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Solo es temporal, es solo por un momento. Es algo que no tiene profundidad, no tiene raíz, no está arraigado en uno. No es eso lo que queremos para nosotros. De hecho, no es eso lo que yo quiero para ustedes que aquí escuchen estas palabras. O sea, no tiene ningún sentido que, ah, es temporal, la hora me sirvió y que mañana ya esté uno desesperado. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios nos transforma. Versículo 22 dice así. Este es muy fuerte, ¿no? Cuántas personas que recibieron la palabra, que es semejante al hombre que sembró entre los espinos, pero que las preocupaciones del mundo. Las preocupaciones. O sea, ¿de qué te has preocupado en este mundo? Yo estaba leyendo, es un estudio científico que dice que solamente el 8% de las cosas que nos preocupamos es lo que realmente sucede. Los otros 92% ahí se divide en, un ejemplo, hay preocupaciones por nuestra enfermedad, hay preocupaciones con cosas que ya pasaron que no podemos cambiar, hay preocupaciones por cosas que todavía van a suceder y que nunca van a suceder y que nosotros nos quedamos allí pensando, pensando, pensando. Y según este estudio científico, solamente el 8% es lo que realmente sucede. Y no nos dedicamos a preocuparse con lo que realmente importa porque estamos demasiado ocupados y preocupados con cosas que quizás nunca van a suceder. Y muchos son este ejemplo de la palabra, de la parábola de Jesús, que dice que un hombre que salió a sembrar entre las espinas y ahí el fruto fue sufocado. Es como aquella persona que recibe la palabra, pero que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y queda sin fruto. ¿Ya viste personas que no tienen testimonio para contar? Personas que no tienen la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que no tienen el fruto, no tienen la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las preocupaciones con el mundo, con el dinero y las cosas de este siglo, le están ahogando a aquella palabra que recibió. Y uno pierde, como decimos, ¿no? Que el miedo, la duda, ella neutraliza, ella drena la fe que uno tiene. Y el versículo 23 dice así, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Lo que me llama la atención aquí, aunque después podemos grabar más mensajes acerca de esto, porque la palabra de Dios se renova todos los días y ella es muy profunda. Pero lo que me llama la atención aquí es que el problema nunca estuvo en la semilla. Siempre estuvo en la tierra. Uno en el camino, otro entre pedregales, otro entre los espinos y uno en tierra buena. La misma semilla, pero en tierra es diferente. ¿Qué significa esa tierra? Es el corazón de uno. ¿Qué aprendo yo? Que la palabra de Dios no tiene ningún problema. Es la semilla perfecta. El problema está en el corazón que la recibe. Cuando no es la tierra buena, el corazón bueno, en el sentido de que no entiende las preocupaciones del mundo, o que no se aparta de la palabra, o que sí está listo para recibirla, la entiende y se entrega a ella y cree en ella, este da fruto. Por eso que a veces, por ejemplo, le hablamos a personas y les queremos explicar acerca de Jesús y de la fe, y hay personas que no entienden. No es que ellas no entienden, es que ellas no tienen la tierra buena. Por eso Jesús dijo así, no den ustedes perlas a los cerdos, porque ellos ni saben el dolor de ella. Además, la perla se rompe y le lastima a ellos. Bueno, esta es la primera parábola de hoy. Yo quiero saber qué es lo que usted piensa. ¿Qué le parece? Si hagamos aquí todos los días la parábola del día durante 30 días, y que así crezcamos, meditemos y juntos estemos usando esta fe que es inteligente. Si a usted le parece bien, envíe, por favor, para el máximo de personas que usted puede, para que vengan a acompañar estos mensajes diarios, cortos, rápidos, pero que si meditemos y pongamos por obra, tendremos un corazón que es la tierra buena, y esa semilla que es la palabra va a dar fruto. A 60, a 30, a 100, a 60, a 30 por uno. De acuerdo, una palabra produce, una semilla produce muchos frutos. Puedes contar cuántas semillas hay en una manzana, pero nunca puedes saber cuántas manzanas saldrán de una semilla. O sea, una palabra de Dios puede producir muchos frutos. Y de hecho, el fruto principal es el Espíritu Santo. De acuerdo, espero que le haya ayudado este mensaje, que Dios me lo bendiga mucho, y hasta una próxima parábola de fe inteligente. Bendiciones. 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 Bendiciones.